Tom, tom, lele, lulu, malambo, tom, 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 lele, lulu, malambo, tom, tom, tom. Luego de presentar una nueva prueba antidoping, el ruso Sergei Kovalev volvió a dar positivo con testosterona sintética, siendo la segunda muestra aleatoria de drogas administrada por la Asociación Voluntaria Antidopag, vada por sus siglas en inglés, ocho días después de que también diera positivo por la misma sustancia. Para la primera prueba, Kovalev suministró la muestra vada el 30 de diciembre en Las Vegas, dando positivo el 13 de enero. Posteriormente fue examinado el 7 de enero en Oxnard, California, prueba que arrojó resultado positivo el pasado viernes 22 de enero. Hallazgo analítico adverso Los resultados de IRMS, espectrometría de masas de relación de isótopos, son consistentes con el origen exógeno de testosterona y metabolitos, dice la carta que vada dio a conocer en la que se describen los detalles de los resultados. Con este hecho y la prueba positiva, la edad avanzada de Kovalev y una gran variedad de problemas fuera del cuadrilátero, su futuro en el ring está muy oscuro, pues además falta ver cuál será el castigo que le impondrá la Comisión Atlética del Estado de California después de las pruebas positivas. Sergei se preparaba para volver el próximo 30 de enero contra Bectemir Bectbury Melikusiev, siendo el evento principal de la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California, pero la contienda se canceló tras conocerse la noticia. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.